Tienes que llegar antes de las 8 y te dan la urna, tenés que abrir y controlar todo lo que está dentro de la urna. Claro, que no haya nada. Claro, y que esté todo. Exacto, y que esté todo bien identificado. Y que esté todo lo que vas a utilizar. Exacto. El padrón, los votos y todo eso. Y después, bueno, una experiencia muy linda, me gustó mucho. Claro. Es una jornada de 8 a 8 casi, ¿no? Es de 8 a 8. Claro, porque hasta que contás los votos, capaz que este domingo por tener voto electrónico sea más rápido. Va a ser más rápido, pero en ese caso era voto por voto. Sí, 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 sí. Lo bueno es que fue una linda experiencia, no tuve problemas con fiscal. Claro, yo a veces pensaba eso, digo, como son distintos partidos, los fiscales, digo, ¿se llevarán bien? A veces no. En algunas mesas, yo recuerdo que había una mesa que había una guerra entre los fiscales y el presidente de mesa que tuvieron que llamar a la policía. Porque el presidente de mesa te dice neutral. Tuvieron que llamar a la policía. Claro, claro. Normalmente es neutral, pero es la autoridad máxima. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, lo bueno que en este caso la presidenta de mesa que era suplente... A ver, en mi mesa había dos presidentes y no ninguno de los dos decía suplente. Claro. A mí me decía presidente titular y a la otra chica presidente titular también. Ah. No había suplente. Era un error. Lo que pasa es que no sabíamos quién era el suplente del otro. Exacto. Entonces... Tienen que estar los dos. No, el cual que llega primero es el titular. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y quién llegó primero? ¿Usted? Más puntual. Yo. Muy bien. Cuando llegó la chica... Pero bueno, lo bueno es que esa chica ya había sido presidenta de mesa, entonces me ayudó mucho. Yo era la primera vez que lo hacía. Claro, tenía experiencia. Me ayudó mucho e hicimos un trabajo maravilloso, maravilloso con todos los fiscales. Sí, una experiencia que hay que tenerla. No dejábamos que se juntara gente en la mesa, íbamos rápido, una cosa, todos nos ayudábamos. Hermosa. Muy bien. Yo tuve una experiencia hermosa. Muy bien. Hay gente que no, que la pasa mal. Sí, sí, que no. Hay gente que la pasa mal, de verdad. Que reniega, claro. Que reniega mucho. Muy bien, Marce, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Que no sea de política, ¿no? No, 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 a Soga, respecto a turismo, las expectativas que hay para las vacaciones de julio, habla quien es la actual presidenta de Soga, que es reciente. Exacto. Que la seguimos conociendo, a Carolina Sassiloto, con doble T, que continúan las capacitaciones tanto en el sector hotelero y gastronómico, que siempre vienen bien, están preparados. Es parte de lo que hace a Soga y es parte también siempre tener a la gente muy preparada, vamos a brindar mucho mejor servicio. Así es. Y después hay algunas complicaciones que están alerta a Soga sobre intimaciones de la COPIC que están recibiendo. Ay, claro. Entonces también saben a quién le piden ayuda, al defensor del pueblo. A ver, ¿qué dicen? En el día de la fecha hemos tenido una reunión, miembros de comisión directiva con la Defensoría del Pueblo. Hemos sido bien recibidos por Víctor Curvino y todo su equipo de trabajo. Hemos llevado algunas inquietudes que tiene el sector para tratar de trabajarlas mancomunadamente. La verdad que la reunión fue muy positiva. Hemos establecido una agenda de trabajo que va a incluir jornadas de asesoramiento al sector productivo respecto a varios temas que están siendo una problemática, como por ejemplo las intimaciones que están recibiendo respecto a la falta de pago de capitalización de agua y de cloacas en este momento. ¿Son muchos los casos en ese sentido, Carolina? Son varios. Son varios los casos. Estamos hablando de un servicio público que es fundamental, que impacta en la estructura de costos de los establecimientos gastronómicos y hoteleros y que han generado deudas, que bueno, que se está haciendo un hostigamiento, una intimación fuerte y estamos recibiendo el asesoramiento correspondiente para ayudar al sector. Incluso, imagino que debe ser por importes elevados, ¿no? Porque generalmente son porcentajes por consumo. Exactamente, sí. La verdad que la metodología de cobro es un escalafón de acuerdo a la categoría, de acuerdo al consumo y por supuesto que en temporada se paga muchísimo excedente y eso impacta también en el rubro de capitalización. Bueno, entonces, bueno, ¿ven como próspero alguna salida o por lo menos conversaciones para poder salir de esto? Sí, la reunión ha sido muy productiva. Vamos a recibir, se han puesto totalmente a disposición el equipo de trabajo de la Defensoría y hemos puesto una agenda de trabajo que va a incluir toda la información y todo el asesoramiento particular a nuestros asociados a través de una jornada en nuestra asociación. ¿Es fundamental este trabajo mancomunado que resaltabas? Porque en definitiva, bueno, el motor de la economía carlospacense es el turismo, la hotelería, la gastronomía. Por supuesto, todo el trabajo mancomunado que podamos hacer con instituciones de la ciudad que nos permitan llegar a alternativas de solución, son bienvenidas y estamos trabajando en ello. Te consulto por otra parte, ¿están trabajando con distintas capacitaciones de asoga? ¿Cuáles son algunas de ellas? Sí, estamos haciendo un trabajo fuerte en capacitación. La semana que viene vamos a desarrollar dos jornadas muy importantes, 29 y 30 de junio, aquí en la institución, una capacitación respecto a la problemática de la inflación. Así que estamos invitando a todo el sector productivo, no solamente socios, sino no socios, los mandos medios y gerenciales, los que tienen alguna incidencia en la toma de decisiones, en compras, en ventas, que se acerquen, que aprovechen esta jornada, que viene un capacitador especializado en el tema para evaluar qué variables, qué herramientas contamos para tomar decisiones y alivianar el impacto que está teniendo la inflación en nuestros negocios. Bueno, temas sensibles si los hay, ¿no? Porque no solo afecta a cada una de las familias, pero bueno, en este caso ustedes también para analizar y para proyectar estructuras de costo, me imagino que debe ser muy, muy difícil en un contexto económico como el que se vive. Por supuesto, en este momento tener cierta previsión para tomar decisiones es complicado en el contexto de país que tenemos. Nuestro sector, el hotelero puntualmente, no podemos estoquear habitaciones. Entonces, en el caso del sector productivo de la gastronomía, hay productos que sí, hay productos que no, que son perecedores y tampoco. Entonces, bueno, es evaluar nuestra estructura de costos y ver de qué manera podemos tomar decisiones para reducir el impacto. Y eso es, en definitiva, también decisiones que van generando y van posicionando el destino y haciéndolo competente, ¿no? Porque la gente se fija antes del destino muchas veces, también cuánto puede llegar a gastar, ¿no? Por supuesto, porque define una variable tan importante como es el precio, como es la tarifa que nosotros vamos a ofrecer y que en nuestro sector fundamentalmente trabajamos con tarifas previas, con una anticipación que se requiere para la venta de nuestro servicio. Entonces, es una variable muy importante. En Carolina estamos ya entrando en la parte más fría del año y me imagino las expectativas de la asociación deben estar puestas en lo que va a ser las vacaciones de invierno, ¿verdad? Sí, por supuesto que estamos pensando en las vacaciones de invierno, que es una etapa difícil porque no es nuestro fuerte, lo tenemos claro que no es nuestro fuerte y es un desafío para nosotros volvernos una ciudad turística más adaptada al frío. Pero bueno, sí, estamos trabajando, estamos pensando a través del Captur, de nuestra participación en el Captur, en las promociones de vacaciones de invierno que ya las tenemos encima y sí también poniendo mucho nuestra cabeza en el verano. Sabemos que, bueno, venimos, o sea, acaba de terminar un fin de semana largo, quizás un poco aventurado hablar de vacaciones de invierno, digo, pero ya por lo menos hay consultas, no sé si reservas, digo, ¿cuáles son las expectativas en este sentido? Bueno, siempre expectativa, hay que, siempre somos optimistas y las expectativas están de que sea una buena temporada de invierno. El nivel de reservas en este momento es bajo, pero sí, se están recibiendo consultas. O sea, hay un segmento de mercado que está interesado en Villa Carlos Paz como destino de invierno. Pero bueno, en este momento todavía las reservas son bajas. Igual generalmente siempre la familia toma decisión a último momento, ¿no? Sí, 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 pasa cada vez más y bueno, el sector está haciendo un esfuerzo de nivel de tarifas, de promoción para llegar al consumidor. Ahí estaba entonces. Bueno, ahí estaba. Primero la preocupación que están teniendo por parte de estas intimaciones y después positivo, las expectativas para... Hablan de que fue un muy buen fin de semana este que pasó, el largo. Un comerciante me decía que hasta paralelo compitiendo con Semana Santa. ¿Eh? ¿Muy bueno? Sí, 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 sí. Muy bueno. Sí, de la quinta me dijeron. Ah, bien, bien. Sí. Está bueno que lo digas. Y está bueno que contemos. Así porque la ventaja que tenemos nosotros los periodistas es que hablamos con mucha gente y mucha gente se nos acerca, mucha gente nos cuenta. Digo esto, ¿vivo? Porque en campaña se nos sacó fuera de contexto. De contexto. Lo que decimos justamente, nosotros no mentimos, decimos la verdad y hablamos mucho con la gente. Y todo lo que decimos normalmente no es que nosotros lo inventamos. Normalmente la gente nos cuenta, nos para en la calle. Porque caminamos la calle. Porque caminamos la calle, cosa que muchos de esa gente no lo ha hecho. y que no conocen los barrios siquiera, no conocen los barrios, muchos de ellos que conocen lo empiezan a conocer en campaña, ¿no es cierto? Nosotros hablamos todo el tiempo con los comerciantes. Pero bueno, y ayer me decían eso, Marce. Porque, ¿viste que en los móviles que hicimos el lunes, decíamos que si bien no es algo con muchas expectativas para nosotros, porque no somos un destino tan de invierno fuerte. Claro, claro. Más que nada de este fin de que pasó. Pero la verdad que muy positivos. Qué bueno. Así que por eso también esas buenas expectativas para las vacaciones de julio. Y si vienen muchos eventos también, muchos eventos. Eso nos ayuda, hay mucho. Muchos eventos. De todo tipo, deportivo, cultural, las de turismo de reuniones. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, momento de que hagamos la primera pausa. Y después seguimos con más Carlos Paz al Día. Ahí venimos.